La policía española detuvo este miércoles a dos hermanos en la ciudad de Girona, al noreste de España, acusados de ayudar a financiar operaciones denominadas para el Estado Islámico en Siria e Irak. Esta es la primera vez que la policía española es capaz de rastrear las remesas de ISIS. Los dos hermanos, de 22 y 33 años de edad respectivamente, son provenientes de Marruecos y se encargan de la financiación del terrorismo, la colaboración con un grupo terrorista y el adoctrinamiento, así como el envío de dinero a los administradores de ISIS que operan bajo identidades falsas. El ministerio dijo que un tercer hermano estaba involucrado pero se cree que ha muerto en Siria, a donde fue junto con su esposa y sus dos hijos con el fin de unirse a Daesh. España elevó su nivel de alerta antiterrorista a nivel 4 en junio pasado y las autoridades han informado que cientos de jóvenes residentes en España, sobre todo de origen marroquí, se han unido a ISIS. Hasta ahora, España ha llevado a cabo el mayor número de operaciones en contra del grupo radical del Estado Islámico en Europa. En el 2015, un total de 90 individuos fueron detenidos por tener relación con el terrorismo islamista. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.